El segundo salto vertical es el salto de pértiga. Es similar al salto de altura, pero en esta ocasión el atleta lleva una pértiga para ganar altura. Entonces, a continuación la técnica. Carrera de aproximación. Similar al salto de altura, el atleta corre hacia la barra con una pértiga en la mano ganando velocidad. Luego sigue el despegue. En lugar de saltar directamente, el atleta planta la pértiga sobre el piso en un soporte y utiliza su impulso para elevarse en el aire. Luego viene el giro y la elevación. Mientras se eleva con la pértiga, el atleta gira alrededor de ella para posicionarse en posición horizontal. La depresión y el vuelo. Una vez en el aire, el atleta pasa por encima de la barra, soltando la pértiga y pasando su cuerpo por debajo de la misma. Por último viene el aterrizaje. Finalmente el atleta cae en una colchoneta al otro lado de la barra. Ambos tipos de salto se debe trabajar mucho la habilidad técnica y la coordinación. Ambos tipos de salto se debe trabajar mucho la habilidad técnica.